Evolución de modelos de aprovisionamiento Modelo tradicional y modelo actual En el modelo tradicional se da una selección de proveedores para la compra de productos o servicios con unas condiciones acordadas, mientras que en el modelo actual, la selección de proveedores haciendo uso de nuevas tecnologías, principalmente internet, son los principales artífices de estos modelos. ¿Qué es el eSourcing? Es una plataforma en línea que permite que las empresas completen los procesos de compras utilizando las mejores prácticas de negociación para cada categoría de su negocio. En lugar de cotizar individualmente con múltiples proveedores, el eSourcing unifica el proceso y permite a los compradores tomar decisiones mejores, más asertivas y que ahorren costos. El eSourcing identifica los bienes y servicios necesarios para la empresa y mantiene una análisis. Aplica metodologías y estrategias para encontrar el mejor proveedor posible, gestionando y valorando el riesgo. Y se encarga de la negociación y firma del contrato con el proveedor, buscando las mejores condiciones tanto financieras como logísticas. Características Entre ellas tenemos que existe una integración compleja entre proveedores y clientes, que generalmente se trata de relaciones de largo plazo, que la entrega del servicio es altamente dependiente del comprador, que la entrega del servicio es repetitiva, y que es habitual que sea globalizado. ¿Cómo usar el eSourcing? Primero, define tus necesidades. Es esencial proporcionar la definición más concreta posible de las necesidades para garantizar un máximo aprovechamiento del eSourcing. No se trata solo de proporcionar mucha información, sino de proporcionar información que sea exacta y esté definida. Segundo, toma en cuenta tu mercado. El eSourcing es, en cierto modo, un tipo de subasta, por lo que será mejor trabajar en un mercado donde hay muchos proveedores que en uno con pocas opciones. De lo contrario, se debe procurar crear la mejor relación posible con el proveedor. Y tercero, recuerda siempre que es un objeto a largo plazo. No intente ser más rápido por utilizarlo, busca algo a largo plazo. Si llevas a cabo un eSourcing de éxito, serás capaz no solo de comprar en mejores condiciones, sino también de disminuir tus costos internos. ¿Cómo los profesionales de compras hacen uso del eSourcing? El eSourcing racionaliza tanto los procesos de búsqueda de información como la selección de proveedores. Entonces, optimiza el trabajo de cotización de precios y disminuye los valores, a la vez que maximiza la competencia saludable y crea un repositorio para búsqueda de información, lo cortarlos y exportarlos desde sus fuentes de suministro. Entonces, se podría decir que cuando los compradores usan eSourcing, las negociaciones se vuelven más fáciles, rápidas y transparentes. Ventajas y desventajas de eSourcing Entre las ventajas podemos encontrar la reducción de costos. La ventaja permite llegar a más proveedores a la vez y negociar con ellos en tiempo real, reduciéndose los costos derivados de la impresión de documentos. Otra ventaja es la optimización de tiempo, ya que el proceso de la identificación y selección de proveedores se acelera gracias a que tanto los clientes como los proveedores tienen acceso a la información de la otra parte negociante en tiempo real, por lo que no será necesario esperar a las contestaciones de la otra parte. Además, los clientes pueden solicitar presupuestos a proveedores al mismo tiempo y valorar las distintas ofertas. Otra ventaja es que mejora las relaciones con los proveedores, al fomentar un estilo de negociación transparente y abierta, y además también ofrece retroalimentación oportuna. Otra ventaja es que reduce el efecto negativo de las barreras geográficas, gracias a la rapidez y la transparencia para compartir información. Y otra ventaja es que ofrece más control sobre los procesos de subasta y crea la base para un proceso de auditorías regulatorias. Además, la herramienta que se escoja para apoyar este proceso también nos ayuda en la creación de una base de datos de proveedores y nos permite también capturar información para completar procesos de análisis. Ahora, entre las desventajas tenemos que es un modelo muy novedoso, también que existe falta de desarrollo en algunas de las funciones y que traspasar todos los requerimientos es algo complejo. Gracias por ver el video.